El encuentro donde se creó el movimiento académico y civil por el sí al plebiscito muestra una imagen nueva que empieza a volverse común luego de la firma de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla. El encuentro de líderes de diferentes corrientes políticas que durante el conflicto difícilmente podían reunirse. Nos acabamos de constituir en el movimiento amplio por la paz en Antioquia un grupo de académicos y con la participación de grupos estudiantiles y organizaciones sociales. Este grupo, según dicen sus promotores, no participará en política ni respaldará candidatos a elecciones. Su trabajo es hacer pedagogía para la paz. Ese acuerdo con la FARC implica más modernidad, implica más democracia, ese es el fondo real. Por consiguiente abre las puertas para que el pueblo colombiano y el pueblo antioqueño decida acoger a unos colombianos que se fueron a la ilegalidad, pero que van a volver a la legalidad. Este lunes el movimiento cívico por el sí será inscrito en la Registraduría Nacional.